Bueno, muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer a los panelistas, a mis amigos, el doctor Andrés Caldera y la invitación que recibimos para celebrar esta jornada de escenario del doctor Rafael y ustedes de Caldera. Voy a hacer, yo preparé un texto que va a estar a la disposición de ustedes, un texto escrito, pero voy a tratar de resumirlo en función después del tiempo. Mi presentación tiene tres partes, la primera está vinculada a la política petrolera del presidente Caldera en su primera administración, la segunda parte a la conducción macroeconómica del país en el periodo 69-74, su primera presidencia, y la tercera parte está vinculada a la conducción macroeconómica y a la apertura petrolera del periodo 1994-1901. Primero, el nacionalismo democrático y la política energética. Si bien hubo un hilo conductor de la política petrolera basada en lo que el doctor Tarela Salvia, su ministro de Minas y lo que algunos llamó el nacionalismo democrático, que tuvo tres ejes fundamentales en materia petrolera. Uno, la afirmación de la soberanía nacional sobre la industria de los hidrocarburos. Segundo, la valorización del petróleo por medio de la construcción de una amplia red de refinerías y plantas petroquímicas. Y tres, la utilización de la renta petrolera en favor del desarrollo y el bienestar social del pueblo venezolano. Ello estuvo acompañado por un otro elemento central, que es que la diligencia política del país, a partir sobre todo del 1936, cuando se inició la transición democrática, hasta el segundo gobierno del presidente Caldera en 1998, estuvo conducida por hombres de Estado. Ahí hay que mencionar a Igunacindo Torres, Francisco Calvani, Guillermo Zuluaga, Manuel R. Egaña, Manuel Pérez Guerrero, Juan Pablo Pérez Alfonso, José Antonio Mayobres, Hugo Pérez Lasalga, como ministro Humberto Calderón Berti, como ministro de Energías Conductores de la Política de la Cataluña. Y lo otro, el proceso de desorganización, que fue una política de Estado que adquiere y se realiza plenamente durante la primera, durante la segunda presidencia de Rondo Betancourt, 59-64, y acompañada también por el Colegio de Ingenieros que se llamó la Desorganización de la Industria Petrolera. Sin ello no hubiera sido posible hacer la nacionalización en el año 1976. Segundo, la política petrolera del presidente Caldera, como bien sabemos, tuvo un acento especial sobre este hilo conductor que venía de la época de Igunacindo Torres, afirmado por supuesto con el pentágono petrolero de Juan Pablo Pérez Alfonso, pero el presidente Caldera le dio un sello personal y en su propio programa de gobierno establece nueve objetivos de la política petrolera de su primer ingenio presidencial. Uno, conquista de nuevos mercados y la conservación de los existentes, defensa de los precios. Dos, incremento de la producción. Tres, incremento de las reservas. Cuatro, fomento de la capacitación técnica y la investigación tecnológica. Cinco, participación en el transporte de petróleo. Metas específicas de la Corporación Venezolana del Petróleo. Fomento de la industria petroquímica. Y nueve, último, respeto a los derechos legíticamente adquiridos. Importantísimo por la significación y el liderazgo que tuvo el presidente Caldera no solo en la democratización del país, sino también el establecimiento del principio básico de que el Estado de Derecho y la conducción legal, la legalidad, es un elemento central de la convivencia pacífica de toda la sociedad y sobre todo la venezolana. ¿Cuáles fueron los aspectos específicos para cumplir con estos objetivos que estaban establecidos en su programa de gobierno en 1968? Bueno, la Ley de Bienes Afectos a Reversión de las Concesiones de Hidrocarburos del 71, la Ley de Reserva de Estado de la Industria del Gas Natural del 71, la Ley que crea la Dirección de Bienes Afectos a Reversión en el Ministerio de Minas de Hidrocarburos, la Ley que establece el Fondo Destinado a la Investigación de Materia de Hidrocarburos y Formación de Personal Técnico de la Industria Petrolera y, por último, la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Hidrocarburos y su derivado en 1973. Esto acompañado también por una iniciativa de la Reforma Parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta que el Presidente Caldera suscribió, fue una iniciativa del Congreso de la República, liderada por el entonces diputado Arturo Hernández Grisanti, que estableció una elevación de la tasa de impuestos sobre la renta a 60% y la facultad del Ejecutivo Nacional a fijar unilateralmente los precios de petróleo, que fue un hito en la historia petrolera que está reconocido, por cierto, en los libros de historia de la ONG. Bueno, allí tenemos elementos fundamentales de la concreción de esa política, la creación de la Fundación para la Investigación en Petróleo y Petroquímica en 1976, fue la predecesora del INTEB. La denominación de la paja de Lorinoco era bituminosa y durante el primer gobierno del presidente Caldera se le designó paja petrolífera de Lorinoco porque es petróleo. Luego también se comenzó la perforación de nueve pozos para la cuantificación de las reservas en la paja petrolífera de Lorinoco. Desarrollo de la industria petroquímica, bueno, creo que todos estamos en cuenta que todavía, hasta el sol de hoy, el principal centro petroquímico del país es el tablazo, que fue construido durante la primera administración del presidente Caldera. Luego se elaboró un plan de electrificación nacional, lo que significó también que el presidente Caldera se ocupó de que Venezuela tuviera una política energética integral y no solo una política petrolera. Era un debate que siempre hemos tenido lo que nos hemos ocupado de los problemas del desarrollo y me imagino que incluso Rafael Mato deseó ocupar de eso. Se creó mediante decreto la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares y se reorganizó el Consejo Nacional de Energía a partir de 1999. Podemos hablar de su primera presidencia que el presidente Caldera fue también pionero de la integración energética y lideró la creación de la Organización Latinoamericana de Energía Polar. Y dentro de ello hay un aspecto fundamental que quiero subrayar que es la voluntad permanente de diálogo. Los temas de política petrolera fueron abordados ampliamente. La discusión que hubo para los contratos de servicio que finalmente no fueron efectivos. Una de las discusiones más extraordinarias donde intervinieron desde el doctor Caldera Cónsico hasta los diputados en el Congreso Nacional y el grado de interacción que hubo entre el Congreso Nacional y la presidencia del doctor Caldera en su primera magistratura fue impresionante. Que hoy quisiéramos pues que en la reconstrucción democrática de la que hablaba el doctor Egaño pudiéramos tener otra vez esa interacción productiva que se funda entre el Congreso Nacional y la Asamblea Nacional. Crecimiento, inversión y empleo con baja inflación. Bueno, apreciados amigos, la economía venezolana creció a un promedio interanual del 5% durante todo el primer periodo constitucional del presidente Caldera en 1969-1974. Inclusive hubo dos picos en el 70 y en el 73 donde la economía creció 7,6% y 6,9%. Yo les pido permiso para utilizar varias cifras macroeconómicas porque son fundamentales para entender el punto que queremos nosotros materializar. Sí hubo precios bajos bajos pero en ascenso porque ya se comenzó a advertir en el mercado del cambio cultural que favorecía a los países deportadores de petróleo. Sí, el precio del petróleo pasó de 2,69 a 2,76 a 2,84 a 3,02 y a 4 dólares por barril en el año 1973, el último año del presidente Caldera. Pero hubo otro elemento fundamental que también muestra por qué hubo ese crecimiento económico promedio promedio de los 5 años del 5%, que fue la formación de capital fijo o inversión. La proporción de la inversión o formación de capital fijo con respecto al Producto Interno Bruto de Venezuela fue del 24% en el 69, 22% en el 70, 23,5% en el 71, 26% en el 72 y 27% en el 72. Apreciados amigos, esos eran los niveles de formación de capital fijo de las economías asiáticas. Durante tres décadas los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Hong Kong, gracias a esa formación de capital fijo fue que se convirtieron y llegaron a tener y tienen el día de hoy el ingreso por habitante de un país desarrollado. Pero eso se interrumpció con el boom petrolero, como decía el doctor Eganes, de los años 70 que adquirió Venezuela, lo que se denomina la maldición de los recursos y la enfermedad bandesa. No voy a profundizar sobre temas, pero sí es importante decir que desde los años 70 la bonanza petrolera de la que disfrutó el primer gobierno del presidente Pérez, nos insertamos, adquirimos, sufrimos la enfermedad bandesa y la maldición de los recursos de la cual no hemos salido todavía y es bueno tenerlo igualmente presente. Segunda presidencia, paso a la parte final también de la intervención de hoy. Política económica y energética, 1994-1994. Bueno, lo primero que hay que decir, ya me pasé, lo primero que hay que decir es que las condiciones son completamente diferentes, no voy a profundizar sobre ello, pero sí voy a decir dos cosas importantísimas. Primero la caída del muro de Berlín en 1989 y un año, dos años posterior, la desintegración de las economías de una legislación central o conocidas más como el socialismo real. Los países y las repúblicas soviéticas hicieron una transición a la democracia y a economías de mercado y de ahí comenzó el surgimiento de Asia como el nuevo polo geopolítico y económico mundial. Es importantísimo que tengamos esos precios. Igualmente, los choques de precios de los años 70 tuvieron su impacto y se generó toda la discusión también sobre cambio climático y calentamiento global que tuvo lugar también en la cumbre de Rio Caneiro, cumbre de la tierra, donde se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 92 y el Protocolo de Quiorgio en 1997. El segundo periodo del presidente Caldera enfrentó tres adversidades enormes. Primero, la caída de los precios del petróleo. Segundo, ya venía una recesión económica previa porque hubo un boom por la guerra del Golfo en el 90-91, pero ya en el 92 y 93, sobre todo en el 93, ya venía el país en una recesión económica. Y cito las cifras. El crecimiento económico en el 93 fue negativo en 0,4%. El déficit fiscal del sector gobierno central fue de 2,5% negativo del PIB. La inflación ya había subido en el 93 a 46% y la balanza de pagos arrojó un saldo negativo de 700 millones de dólares. Esa era la balanza de pagos de 15 mil millones de dólares. Tenemos que guardar relación con las cifras de entonces. Y lo tercero fue la aguda crisis del sistema financiero venezolano, ocasionada por la concentración de autocarteras y el otorgamiento de autos préstamos a los accionistas de un importante número de banco en el país. Bueno, el Ejecutivo Nacional, ¿qué hizo? Primero, en una situación de emergencia, tuvo que tomar medidas también de emergencia para enfrentar la caída de los ingresos petroleros por un lado y el peligro del colapso del sistema de pagos. Hubo que recurrir a un control de cambiario temporal que fue levantado en menos de dos años con la agenda venezuela, conducida por el ministro Teólogo Pescoche de Jordi Plan y el ministro Marco Razoca del Ministerio de Finanzas. Previamente, en el 94, se habían tomado una serie de medidas para una reforma fiscal y tributaria que fue conocida en la opinión pública y en la prensa como el Plan Sosa. Ello incluyó la creación del Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria y el Señal, las reformas del Podio Orgánico Tributario, la ley de crédito público, la ley de presupuesto, la ley de impuestos sobre la renta y la promulgación de la ley de impuestos al consumo infantuario y las ventas de un mayor. ¿Por qué? Bueno, desde las perspectivas de precios bajos, durante todo el quinquenio presidencial, durante todo el segundo quinquenio presidencial, era necesario ampliar la base impositiva de la Nación venezolana y disminuir la dependencia petrolera. La agenda Venezuela levantó los controles de cambio y de precios, racionalizó los precios de los combustibles, ajustó los niveles salariales, estimuló la inversión privada nacional y internacional, aplicó un cuerpo coherente de medidas sociales, restableció el crédito internacional de Venezuela y se reinició el crecimiento económico. Todo ello con bajos precios de petróleo y declinado. La revolución de la dramática crisis financiera se realizó en estrictos acatamientos de los ordenamientos jurídicos del entonces y se colocaron en la superintendencia del banco y en la fogade dos personalidades de muchas entidades morales y profesionales como fueron Francisco de Vera, que profesionalizó la superintendencia del banco, un reconocimiento que se le debe hacer a la segunda administración del presidente Caldera y a la doctora Nónica Aguirre en fogade, que es una de las grandes profesionales venezolanas con altos niveles de ética y moral. La doctora Nónica Aguirre nos dio una ayuda enorme en la resolución rápida de la crisis financiera. Bueno, ¿qué ocurrió? Sí, es cierto. El Producto Interno Bruto se había contraído en el 93, pero no obstante, en medio de la crisis financiera del 94, la economía creció 2,3% en 1994. En ningún año dejó de crecer, en los 5 años del segundo gobierno del presidente Caldera, la economía creció. Creció las reformas fiscales introducidas por el ministro Sosa Rodríguez en 1994, dieron sus frutos ya en el 95 y la economía creció, pese a la crisis financiera, 1,5%. Cuando se tomaron las medidas de ajuste económico de la agenda de Venezuela, la economía de todas maneras creció también 1,3%, todavía en terreno positivo. Y luego de la aplicación en 1996 de la agenda de Venezuela, bueno, tenemos una recuperación significativa de la economía nacional que creció 7,8% y 7,6% en el 97% y en el 95%. Entonces la gestión macroeconómica del presidente Caldera, hay la percepción equivocada de que es una conducción macroeconómica, digamos, débil o improductiva, no señor, los 5 años del segundo gobierno del presidente Caldera crecieron. Y los últimos dos en niveles, repito, de 7,8%, 7,6%. Las exportaciones no tradicionales, gracias a la agenda de Venezuela, se racionalizaron el régimen cambiario y permitieron un tipo de cambio competitivo y único, la unificación del régimen cambiario. Bueno, las exportaciones no tradicionales alcanzaron 7.200 millones de dólares en 1998. El nivel más alto, histórico, hasta ese entonces, la formación de capital fijo creció, aunque no a los niveles de su primer gobierno, creció 14,8% y 15,4%. Es insuficiente. Para crecer 5%, la formación de capital fijo tiene que estar en el orden del 25%, eso lo demuestran todas las economías que se han desarrollado. Bueno, la gestión fiscal. Bueno, hubo un déficit fiscal del gobierno central, aún en medio de la crisis financiera, de 1,1% y 2,3% del producto en el año 94 y 95. Trato de terminar. La balanza de pago, la cuenta corriente fue superavitaria. Las reservas internacionales obtuvieron de 9.700 millones a 17.800 millones y lo que sí fue difícil fue el control de la inflación. Bueno, por la expansión monetaria del 94, para ayudar a los ahorristas por la expansión monetaria, la inflación se mantuvo en niveles altos, 60%, 59%, 99%, como decía el doctor Caldera en el año que se aplicó la agenda venezuela, pero después bajó 50% y 35% en el 98. O sea, adquirió una tendencia declinante también por las medidas del plan Sosa del 94 y de la agenda venezuela del 93. Todo ello con precios declinantes del petróleo, porque si bien subieron un poco a 17.44 y el 96, para el 98 los precios del petróleo bajaron a 9.38, una baja en tres años de 46%. Pero ojo, el precio del petróleo estaba bajando y la economía estaba creciendo. Quiere decir que la economía no petrolera se fortaleció, que fue siempre la obsesión de Pérez Alfonso y de Pérez Alfonso y de Pérez Alfonso, que la economía petrolera no avasallara a la economía no petrolera. Y podemos decir también que allí se sentaron las bases para que Venezuela pudiera salir de la enfermedad holandesa y de la transmisión de los recursos al hacer una economía menos dependiente. En síntesis, debo decir también que se activó un ciclo de inversión de 30.000 millones de dólares por parte con el aporte de las más acreditadas y de manera transparente de las más acreditadas de empresas petroleras nacionales e internacionales. Lo cual permitió que Venezuela alcanzara y aumentara en 1.200.000 barrios diarios la producción petrolera debido a esa inversión de 30.000 millones de dólares, que en ese entonces fue la inversión probablemente más elevada que el país exportador petrolero en ese periodo. En resumen, la crisis política, económica, financiera y social heredada por el presidente Calderón fue posible superarlo por el programa de reformas fiscales introducido por el ministro Sosa Rodríguez en 1994 y por la Agenda Venezuela en 1996, aplicada por el ministro Petro y Marco Cazócaro. Gracias.